estoy flipando para luego pink vamos a ver si cogemos y de decoración para mañana el cumple de martín como llevo el carro de cosas por dios pero creo que os voy a enseñar la rutina de gana qué bonito mío estoy flipando están dando el cuerpo humano en clase vale entonces estamos haciendo recortes vamos a pintarlo para luego está el cielo sería para luego pink estás haciendo la sonrisa para luego pegarlos en la cara y mirar cómo está pintando el pelo sin salirse el lazo aquí se ha salido un poquito pero muy poco y mirar sobre todo que yo flipa mucho como ha hecho los ojos y la sonrisa y la nariz martina y qué bien coge el lápiz bueno en la pintura en este caso jope hija estoy muy orgullosa de ti le faltan los coloretes más chulos le estás haciendo ahí y pequitas a coloretes para que platillas qué tal estáis siento mi cara de hoy pero creo que hoy necesitaría un filtro de blanco y negro por la cara que tengo es decir porque se desenfoca esto es que flipo no sé si es que tengo que tener algún modo malo o no sé qué que se desenfoca ahí perfecto bueno pues os cuento son las seis de la tarde aunque no lo creáis porque parece ya que son las 12 de la noche yo no sé si soy la única pero odio este horario no lo entiendo no entiendo por qué hay que adelantar una hora no lo entiendo se hace súper pronto te apaga el día es como que estás triste como sin ganas de hacer nada por las tardes no te apetece bajar al parque con los niños es que parece ya que es súper tarde en fin lo que os iba comentando martina se ha quedado con jonathan resulta que hoy a jonathan le tocaba doblar o sea le tocaba estar todo el día en el trabajo pero como le debían bastantes horas le han dado a la tarde libre entonces yo aprovechado sin que se dé cuenta martina porque martina está ahora mismo en una fase en la que quiere mamá 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 para todo absolutamente para todo quiera su mamá pero esto es como todo esto le dan rachas porque hay otras rachas que mamá no quiere y sólo quiere papá así que he aprovechado que está llena y comprar las últimas cosas que me faltan para el cumpleaños de martina pues me faltan vasitos platitos unos globitos papel de regalo un mantel bonito porque mañana vienen nuestra familia viene también nuestros amigos y vamos a hacer una fiesta más íntima que la que hicimos con el cole en casa pero no lo vamos a pasar súper bien y martina bueno va a estar encantada de que vengan todos y aquí va mía que va súper caliente y también estamos en este chino que estamos a ver si cogemos guirnalditas y cosas así de de decoración para mañana el cumple de martín y hay cosas tan monas maría me ha convencido para que cogiese estos de aquí que son como de princesita pero es que te vienen cuatro unidades 89 céntimos es que esto es un robo no mira a ver estos son muy monos y yo creo que con la temática de de unicornio sí que pega luego cogido estos vasitos que tendré que coger yo creo que alguno más la vela está muy mona lo cogido este globo lo que no sé si esto con el yo se quedará arriba porque yo tengo el yo de cuando anuncié el sexo de mía y tal y y bueno pues lo podría inflar anda mira está también bonita que es como sabes una hernanda que pone el número de o sea lo que cumple no pero yo claro necesito el dos carácter bien todos ah vale vale para que lo que eliges digo claro esto está guay esto qué es banderillas así para la tarta ahora qué guay mira esto mola para poner una foto de cada mes hasta los 12 meses qué bonito pero eso ya es más para mí qué mono verde y princesa hoy qué guapo mirar cómo llevo el carro de cosas por dios mirar mirar bueno con su platillas voy a preparar las cositas del baño de las niñas voy a coger la cesta con las cremitas y todo lo necesario para el baño y los pijamas qué más contaros bueno creo que os voy a enseñar la rutina de baño que hace muchísimo que nos enseño cómo es nuestra rutina de baño a mí sinceramente me encanta cuando veo vídeos en los que otras mamás enseñan sus rutinas porque a mí me ayudan un montón a veces a organizarme sé que hay niños por ejemplo que se estimulan o se espabilan cuando se les baña pero sin embargo a las niñas yo ya le tengo cogido el truquillo y les encanta que las bañe cene y a dormir es que se quedan súper relajadas otra cosa que me parece súper interesante son las cremas de los bebés porque siempre intentamos todas las mamás intentar darle lo mejor posible a nuestros bebés yo personalmente desde que nació martina y lo sabéis las cuchofletillas que no sigáis desde hace muchísimo tiempo utilizo la marca de veleda que es esta de aquí no sé si la conoceréis de ellos era empezada la martina no se conocía mucho aquí en españa pero creo que actualmente ya se puede comprar en casi todas las farmacias en casi todos los en las páginas web de productos de bebé y de puericultura así que no tendréis ningún tipo de problema en encontrarlas sigo que es que se me apagó la cámara y la y tuve que cambiar de batería soy muy fan de la marca veleda básicamente porque sólo utilizan productos selectos de origen natural y bios no utilizan ni parafinas ni siliconas ni parabenos ni fenoxifenol observantes ni colorantes ni perfumes sintéticos ni que más que más es que o sea es todo súper natural tampoco lleva productos de origen petroquímico que muchos de los productos de bebé lo llevan y me parece fatal pero estos no ya esta es de martina que es la crema de malva blanca que es la leche corporal para pieles atópicas porque ya sabéis que martina tiene la piel súper sensible y gracias que esta crema le calma muchísimo ya sabéis que la estamos utilizando desde hace muchísimo tiempo y le calma un montón y la verdad es que le ha mejorado muchísimo la piel así que nada somos muy fieles aunque ya me queda poquito y nada esta es la gama de calendula que bueno que no sé si lo sabéis pero bueno la calendula es una de las plantas más eficaces y versátiles en el cuidado de la piel y bueno pues eso sus beneficios y propiedades les ayuda a completar la acción celular de la piel y a reforzar la resistencia de los tejidos de manera más duradera entonces la verdad es que está muy bien esta gama sobre todo sobre todo soy muy fan muy fan de la crema del culete muy fan la utilizado con martina y comía desde que nacieron ninguna de las dos ha tenido ni enrojecimientos ni irritaciones es una crema que es una maravilla es una crema que protege de las irritaciones y de la humedad del pañal y luego aparte calma y regenera la epidermis de las irritaciones y de las rojeces así que de verdad que es una maravilla dos cosas es lo mismo es el aceite corporal aceite de bebé yo con esto le daba de bebé masajes cuando tenían cólicos también le he hecho unas cuantas botas siempre en el agua porque la verdad es que la piel se les queda súper bien y nada esto le das un masajito y se les queda la piel súper suave hidrata muchísimo y por último la crema facial que la crema facial pues igual la crema facial es una maravilla sobre todo ahora con con el frío que se suele resecar más te la pasas muy bien verdad es que ahora bueno desde que mía tiene sentada mantiene muy bien el equilibrio y pues me gusta bañar las juntas que se entretienen un montón juegan entre ellas que si martina y te gusta jugar con la tata ahora me he vuelto súper fan de este producto que no sé si sabes qué es es una crema de baño que yo no tenía ni idea de que existía lo que consiste es que cuando la vais a dar un bañito a las niñas esto lo echas en el agua y convierte el agua en crema limpiadora no hace espuma ni irrita los ojos ni absolutamente nada también hace es cuidar y proteger la piel del bebé evitando que se reseque porque ya sabéis que muchas veces cuando le vamos a dar un bañito a las niñas pues al final se les acaba resecando muchísimo la piel y con esto que va a quedar agua así como blanquecina pero luego se les nota a las niñas la piel súper súper suave lecana lo quiero papi 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!